Buscando a Nemo es una película animada de Disney Pixar lanzada en 2003. La historia sigue las aventuras de un pez payaso llamado Marlin y su viaje para encontrar a su hijo, Nemo. A lo largo de la película, Marlin se encuentra con varios personajes coloridos y enfrenta numerosos desafíos mientras viaja por el vasto océano en busca de su amado hijo. La película comienza en el hermoso arrecife de coral donde Marlin vive con su esposa y sus huevos. Sin embargo, un triste incidente cambia su vida para siempre cuando un depredador ataca su hogar y se lleva a todos sus huevos, excepto uno. Este último huevo es Nemo, el hijo único de Marlin. Marlin se convierte en un padre sobreprotector debido a esta experiencia traumática y hace todo lo posible para mantener a Nemo a salvo y protegido. Un día, Nemo va a la escuela de peces en el arrecife y desobedeciendo a su padre, nada más allá de la zona segura del arrecife. Allí, es capturado por un buzo y llevado a Sydney, Australia, donde termina en una pecera en la oficina de un dentista. Marlin, desesperado por encontrar a su hijo, se embarca en una misión para rescatarlo. Durante su búsqueda, se encuentra con Dory, un pez cirujano azul con problemas de memoria a corto plazo pero un corazón de oro. Juntos, emprenden un emocionante viaje para llegar a Sydney y encontrar a Nemo. Mientras tanto, en la pecera de la oficina del dentista, Nemo conoce a otros peces, incluyendo a un tiburón llamado Bruce que está tratando de dejar de comer peces, a un pez globo llamado Bloat, a una estrella de mar llamada Peach y a Hill, un pez con una aleta dañada que quiere ayudar a Nemo a escapar. Juntos, planean una estrategia de escape complicada. La trama sigue alternando entre las aventuras de Marlin y Dory en el océano y las de Nemo en la pecera. Marlin y Dory se encuentran con numerosos obstáculos en su camino, incluyendo una bandada de medusas peligrosas y un tiburón martillo amenazante. Sin embargo, su espíritu perseverante y la ayuda de nuevos amigos como Crush, una tortuga surfista, los ayudan a avanzar. De vuelta en la pecera, Nemo y sus amigos están listos para llevar a cabo su plan de escape. Utilizan una bolsa de plástico para obstruir el filtro de la pecera, creando una nube de suciedad que distrae al dentista. Mientras tanto, Nemo se mete en una bolsa de plástico de la que es liberado por Hill. Finalmente, Nemo y sus amigos logran escapar de la pecera y se lanzan al mar abierto. La historia culmina en Sydney, donde Marlin y Dory finalmente llegan a la oficina del dentista. Después de un emocionante enfrentamiento con el dentista y su barco, Nemo se reúne con su padre. Sin embargo, Nemo ha cambiado durante su tiempo en la pecera y ha demostrado ser valiente y decidido. Marlin también ha aprendido a confiar en los demás y a superar sus miedos. La película concluye con una emotiva reunión de padre e hijo, y Marlin reconociendo la independencia y valentía de Nemo. La historia destaca la importancia de dejar ir y confiar en aquellos a quienes amamos, así como la importancia de la amistad y la valentía en la búsqueda de nuestros seres queridos. En resumen, Buscando a Nemo es una película conmovedora y divertida que narra la historia de un padre que supera sus miedos y limitaciones para encontrar a su hijo, mientras que el hijo demuestra su valentía y determinación para escapar y reunirse con su familia. A lo largo de la película, se exploran temas de amor, amistad, confianza y la importancia de seguir adelante. Todo ello en el emocionante telón de fondo del océano y sus criaturas fascinantes.